Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Espero que estén bien allá en México. Mi nombre es Alan y este es mi segundo episodio aquí en la página Quouching TV. Les agradezco mucho por haberme invitado. Bueno, como saben, siempre hablo de podcast, que es lo que más me gusta. Hoy día de qué vamos a hablar? Pues de la música de fondo para podcast. Esto es importantísimo para todos, porque normalmente cuando conversamos se escucha un poco aburrido solamente hablar sin que haya una música que sostenga lo que hacemos. Y para eso les voy a dar algunos consejos y algunos tips necesarios que a ustedes les van a servir mucho. Antes de empezar, pues les pido siempre que por favor me sigan en mis redes sociales. Como ven, por aquí, por aquí, por aquí, no, aquí está. Aquí pueden ver mi Instagram como socio66. Pueden buscarme por ahí, poder conversar por inbox y hablar más de podcast o darles algunos detalles o tips que necesiten. Y debajo verán mi canal de YouTube. Se llama Mi Primer Podcast. Es un espacio donde doy consejos y breves tutoriales a personas que recién se inician en el podcasting. Si tú eres una de ellas, pues te lo recomiendo porque existen muy pocos canales así en español. Bueno, vamos a empezar. Supongo que si estás aquí es porque ya tienes un podcast o estás iniciando uno. Cuando tú haces un podcast, te vas a dar cuenta que vas a encontrar un sinfín de herramientas. Pero la primera de ellas siempre es la música que va detrás. ¿Qué tipo de música elegir? ¿Cómo vamos a elegir esta música? ¿Qué música nos permiten las plataformas de podcast? Recuerda que existe un tema y es el copyright. Tú no puedes utilizar música que le pertenezca a otras personas. Yo sé que a ti te pueden gustar mucho bandas de rock actuales, bandas de pop, bandas de reggaetón y quieras hablar de eso y ponerlas. Ten mucho cuidado porque ya están empezando a penalizar eso. Tú tienes que utilizar música que te pertenezca. Y si no te pertenece, pues al menos tener los derechos de autor. ¿Cómo elegir un tema para mi podcast? Cuando nosotros hablamos o desarrollamos una temática de podcast, tenemos que pensar que la música va a sostener esa temática. No que la música va a interrumpir. Por ejemplo, tú quieres hablarnos un poco sobre carreras de autos. Yo me imagino, si vas a hablar de carreras de autos, vas a hablar de velocidad. Pero que tu música sea una balada muy tranquila no va muy bien. Tendrías que buscar una canción que vaya potente y al ritmo de lo que son unas carreras de carros. Tienes que pensar en eso cada vez que eliges música. No elijas solamente porque a ti te gustó. Evita que distraiga al oyente. No es la idea que la música esté a la par de la voz y que juntos tenga que competir. Recuerda siempre que el contenido, es decir, lo que tú utilizas, lo que digas, lo que quieras expresar con tu podcast, sea lo principal. No es la música. La música solamente es un apoyo. Entonces, al elegir una canción, piensa siempre en eso. ¿Y qué música vamos a utilizar? Esto es de lo que les hablaba al inicio. Uno de los problemas clásicos de las personas que hacen podcast o hacen trabajos en radio es elegir música que ya tiene autoría. Que no está mal. Me parece muy bien y a mí me gusta. Quizá la música que tiene autoría es muchísimo mejor que la que vamos a encontrar en internet. Pero aquí surge un problema, por un lado legal y por un lado ético. Legal, porque no te pertenece y no puedes monetizar con algo que no te pertenece. Y ético, porque si no has pedido permiso, por lo menos a alguien, no puedes utilizar su arte o los resultados de su propiedad. Entonces, yo te recomiendo utilizar librerías de libre uso. Es decir, Free Royalty. Si entras a Google, escribe de esta manera. Música Free Royalty o Free Royalty Music. De esta manera te van a aparecer varios bancos de música que tú puedes utilizar para todas tus actividades audiovisuales. No solamente en podcast, sino también en videos para YouTube o en videos o en videoblogs. Entonces, te puede servir muy bien. La otra manera, y es la más difícil creo yo, es que tú crees tu propia música. Si tienes muchas habilidades con software de audio, pues uno de ellos podría ayudarte gracias a la opción de MIDI. ¿Qué es el MIDI? El MIDI es digitalizar la música. Es decir, a través de bits, tú puedes lanzar audios. Ni siquiera tienes que tener un instrumento. Existen controladores MIDI que verás que son como unos teclados, como unos pequeños pianos. Estos controladores los conectas vía USB a tu computadora. Buscas un software como el Logic Pro, como el Cubase, por ejemplo. Hay infinidad de software. Los conectas y tú mismo te bajas plugins. Es decir, por ejemplo, te bajas un plugin que diga violines. Entonces el plugin se adapta a tu software. Lo ruteas con tu teclado MIDI. Presionas una de las teclas y sonará como un violín. Buscas sonidos de guitarra, presionas y suena como guitarra. Siempre que utilices un MIDI necesitarás una laptop. Los MIDI no tienen sonidos propios. Entonces estos teclados te servirán para poder componer. Pero es bastante complicado porque si ya de por sí es complicado grabar nuestros podcasts, es mucho más complicado a la vez crear nuestra propia canción si es que nosotros no somos compositores. La otra opción es comprar música. Y eso también se puede. Cuando ingresamos a estas librerías, pues vamos a encontrar música que es gratuita. Que te habrás dado cuenta se utiliza muchísimo en canales de YouTube. ¿Cuál es el problema? De que a veces tú utilizas una canción gratuita, pero otra persona también la utiliza. Entonces no se ve muy bien todos tener la misma canción. Y se nota, si las personas escuchan muchos podcasts o escuchan podcasts en YouTube, notarán y se darán cuenta que esa canción ya la escucharon en otro canal. Si tú quieres tener exclusividad, pues también te recomiendo comprar música. A mí me parece esta la mejor opción. Tienes exclusividad y tienes calidad de música y a la vez respetas al autor. Los pagos o los precios para música, pues no son altísimos. Puede haber música desde un dólar, como puede haber música que supera los 100, 200, 300 dólares. Pero dependerá para qué uso le vas a dar esa música. Cuando ingreses a estas librerías te van a decir, si es para podcast, para un público pequeño, esta canción te vale 5 dólares. Si es para una película de Hollywood que la van a ver millones, esta canción te cedemos los derechos y te va a costar más o menos 300 o 200 dólares. Entonces depende mucho para el uso y se adecua mucho al bolsillo de cada uno. Si no tienes dinero, pues también hay música libre y es de la cual vamos a hablar. A ver, te voy a mostrar un poco de lo que son las librerías. Vamos a buscar una librería. Creo que aquí ya tengo una librería que te voy a mostrar. Que es la clásica y la que todo el mundo conoce. Y si no la conoces, pues empiezo a utilizarla. Aquí estamos. Tú ingresas a Google y escribes YouTube Libre. Como ves, el primer link que te sale es este. Miramos aquí. Vamos a esperar a que cargue un poco. Recuerda seguirme aquí en mis redes sociales. Este es mi Instagram. Socio66. Búscame ahora. Y podemos por ahí hablar de podcast. Mira. Voy a cerrar y cerrar. Esta es la librería de YouTube. Es una librería básica de audios. Todos son gratuitos. Son muy fáciles de usar. Estamos aquí. Podemos ver todos los audios que nos presenta YouTube. Cuando los escuches te vas a dar cuenta que todos son estos. Todos son los audios que aparecen en los blogs o en los videoblogs de los youtubers más conocidos. Es bueno utilizarlo si no tienes ahora dinero o no compones música. Este es un primer paso. Yo te lo recomiendo. Yo siempre lo he usado. Muchas de las canciones no son tan buenas. Hay que sumergirse y escuchar y escuchar y escuchar. Una de las maneras es probando aquí. En esta zona darle play. Y escuchar la canción. Si te gustó la canción pues aquí le das a descargar. Te recomiendo sumergirse en esto porque si es un poco lento el trabajo. Deberías tú tener una carpeta especial en tu computadora donde selecciones al menos unas 5 o 10 canciones que tú creas que siempre vas a utilizar en tus podcasts y las vas descargando. Al descargarla te van a dar un archivo en mp3 que podrás utilizar en youtube o también en tus podcasts. A ver sigamos. La otra librería que te quiero mostrar es la que a mí me parece también conocida. Es buena. Y es esta que se llama Bandsound. ¿Ves el nombre? Cópialo. Royalty Free Music. Le damos click y vamos a conocerla. Esta librería también es muy buena. Tiene música bastante conocida en youtube. Y que te puede servir para crear tus propios podcasts. Bandsound te muestra música gratuita y también música de paga. La mayoría de las canciones son gratuitas. Le das click aquí a download. Y la puedes descargar. Pero ellos te indican esto. Que si es gratuita no la puedes utilizar en podcast. Tú puedes saltarte de esa valla. Depende de ti. Muchos lo hemos hecho. No podemos juzgarnos entre podcaster. Pero lo que te indican ellos es que para utilizarla tienes que pagar. Y ellos te brindarán con el pago. Miren la cantidad de precios. Es bastante. 34 euros. Ellos te garantizan que con el pago ya puedes poner la canción en tus proyectos audiovisuales. Pero si te sumerges bastante en Bandsound. Vas a encontrar música que también es completamente gratuita. Los bancos no son muchos. Las canciones son pocas aquí. Pero son muy buenas. Se adaptan bastante a las temáticas audiovisuales para YouTube, para Spotify y para lo que queremos que es el podcast. Para mí esta es la mejor página para conseguir música de fondo para cualquier proyecto audiovisual. No solamente para podcast. Escribimos aquí una palabra, por ejemplo, software. Te aparecerá un banco inmenso de música. Todas las canciones están hechas por profesionales. Muy pocas de ellas las vas a encontrar en otros podcasts o en otros canales de YouTube. Pero sí, el costo es alto. Pero te digo, lo vale. Tu podcast se va a notar totalmente distinto con esta música. Te lo recomiendo. Invierte en música. Es importantísimo. Recuerda, la única oportunidad que tienes en podcast es conectar con la gente a través del audio. Entonces, si tienes una buena canción, una canción adaptada a esta época, no una copia, pues va a valer la pena invertir un poco en ello. Cuando ingreses aquí a Audio Jungle, pues podrás descargarte la canción. Ellos sí te permiten esta opción, descargar cualquier canción. Pero viene con una marca de agua auditiva, se puede decir. Es decir, tú descargas la canción, escuchas la música y cada cierto tiempo vas a escuchar la palabra Audio Jungle. Audio Jungle. Es un poco molestoso. Se nota, se siente. Puedes utilizarla. Ellos te dicen que sí, puedes utilizarla en tus proyectos. Pero se va a escuchar rarísimo que a cada rato diga Audio Jungle. Audio Jungle. Si no quieres tener esa marca de agua, pues puedes pagar. Hay precios baratos. Hay precios de hasta un dólar. Y los puedes utilizar en tus proyectos audiovisuales siempre. Esta es la página que yo he empezado a utilizar y me encanta realmente. Audio Jungle tiene una variedad increíble de música para podcast y para cualquier proyecto. A ver, continuemos. Cuando tú ya tienes una canción y tienes tu voz, estás en un mezclador de audio. No sé qué mezclador utilices. Me imagino que utilizas Audition o Audacity. Espero que lo hagas. Te darás cuenta que te aparecen dos canales. Donde está tu voz, donde has grabado tu podcast y debajo de un canal donde está tu música. Y normalmente uno mezcla ambos. Solamente eso, ¿no? A menos que tengas, pues, invitados, varios micrófonos, varias voces. Pero estamos hablando de un podcast de una sola voz. ¿Cómo se mezcla? ¿Qué va primero? ¿Qué muevo primero? Yo te recomiendo que al mezclar escuches ambas cosas. No te escuches la voz, apagues el audio y mezcles tu voz sola. Y después prendas el audio y mezcles el audio solo. Está pésimo. Hazlo de esta manera. Mezcla todo junto. Porque al final el resultado siempre va a ser voz y música en conjunto. Mezcla todo junto. Y siempre hazlo en función de la voz, no en función de la música. Hay personas que lo que hacen al grabar es algo bien interesante, me gusta mucho. Es ya grabar el podcast escuchándose con la canción en los oídos. Al hacerlo no pongas la canción en un parlante. No la pongas fuerte en tu habitación. Porque lo que vas a ocasionar es que esa música ingrese al micrófono y se escuche junto a tu voz. Y al mezclar va a ser totalmente un caos. Si te vas a grabar conversando o hablando para tu podcast. La música siempre tendrá bajita para que te apoye un poco durante la conversación. Y así tú vayas al ritmo de la canción. Recuerda siempre mezclar en función de la voz. Esta es una de las técnicas que más me importan. Y es la técnica del menos es más. ¿Cómo utilizamos esta técnica? Al mezclar muchos tienden a subir volúmenes. ¡Ah! ¡Mi voz no se escucha! ¡Ah! ¡Le subo! La música no se escucha. ¡Le subo! No hagas de esa manera. La técnica es al revés. Si tu voz no se escucha. Entonces bájale a la canción. No le subas a la voz. Tu voz manténla. Que no supere los 0 decibelios. Cuando estés en un mezclador de voz. Vas a ver que todo va en negativo. Para abajo. De 0 para menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 100. Normalmente yo grabo en menos 4. Que me parece a mi que es una buena opción. Porque al final al mezclar, al ingresar otro software, a mejorarlo en el master. Pues el audio ya se va aumentando un poquito en decibeles. Así que tú puedes mezclar también en menos 4. Que es lo que yo también recomiendo. Nunca superes el 0. Cuando estés en tu mezcladora vas a ver unos numeritos que se mueven. Y el 0 es el límite. Si pasas de 0, a eso se le llama clipear. Normalmente te van a aparecer unas luces rojas. Típico en todas las mezcladoras de audio. ¿Qué significa esa luz roja? Esa señal roja. De que estás clipeando y estás enviando ya no solo audio, sino ruido. Y tenemos que evitar siempre la mayor cantidad de ruido en nuestro podcast. Recuerda siempre pensar en la voz. No en la música. Pensar siempre en la voz. Y normalizar. ¿Qué es normalizar? Cuando estés en tu software de audio vas a buscar bastantes efectos. Uno de ellos se llama normalizar. Lo vas a encontrar en Audition, Audacity, Logic Pro, Cubase. ¿Qué es normalizar? Pues si tú has grabado tu audio y se escucha bajito porque hablas bajito. Como yo. Yo no hablo muy fuerte. Creo que lo estoy intentando porque le he subido un poco el volumen a mi interfaz. Pero si hablas muy bajito. A veces sucede que cuando ya estamos en la mezcladora. Y editando nuestro audio. Nuestra voz se escucha así. Chiquitita. Y nuestra música se escucha potente. ¿Por qué? Porque la música la hemos bajado pues de AudioDiango. De las librerías de YouTube. Y ellos sí han grabado con micrófonos e instrumentos profesionales. En cambio tú. Puede ser que como estás comenzando en el podcast. Lo hayas grabado mal aún. Con micrófonos. Que no son los adecuados. Entonces ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues normalizar primero nuestra voz. Le damos click a la opción normalizar. En todos los software está. Y esta voz. Aumenta. A los 0 decibelios. Y se une. Y se compara mucho a la música. Ya se parece. Y a partir de ahí. La música ya la vas bajando. Y tu voz resalta más. Mezcla para podcast. La mezcla de audio. Es un trabajo casi de artista. Yo considero la música como si fuera una pintura. Cuando nosotros pintamos. Pues no ponemos todos los colores en el lienzo. Tenemos que saber qué poner. Lo mismo sucede con la música. Quiero que entiendas la música de esta manera. O el audio en general. Entiéndelo como si estuviera dividido en tres partes. Te voy a mostrar un gráfico que hice aquí. Que nos va a poder ayudar fácilmente a entender esto. A ver, dame un segundo. Y ahorita lo comparto. Aquí estás viendo un cuadro de Excel. Espero que te sirva. ¿Qué es esto? Mira. Vamos a ver cómo funciona. La mezcla de audio. A ver, un ratito. Lo que tienes aquí. A ver, acá, acá. Disculpen que me siento raro hablando de esta forma. Lo que tienes aquí primero. Es cómo vas a ver tú siempre los ecualizadores de audio. Ecualizar significa mezclar. Hacer que todo encaje bien. Para que las personas lo escuchen al final. De manera ordenada. Tú puedes tener muchas voces en tu podcast. Muchos micrófonos. Varias canciones. Efectos de sonido. Y cómo lograr que todo eso no se escuche después desordenado. No es solo bajar el volumen. Sino también es ecualizar. La música o la voz humana. Normalmente se puede ecualizar de una manera muy, muy simple. Cuando ingresas a tus ecualizadores. Te vas a dar cuenta que siempre son unos cuadros y unas ondas horribles que se mueven. Entonces tú le das clic a ecualizar o EQ que también se le llama. Y en el lado izquierdo vas a encontrarte con los sonidos graves. En el lado central los sonidos medios. Y en el lado derecho los sonidos agudos. Siempre lo vas a notar por ejemplo en radios antiguas o en mezcladoras de conciertos. Que hay unos faders. Unos botones que suben y bajan. Entonces cuando tú ecualizas tienes que pensar en esto. Que la voz humana carece de graves. No tiene muchos graves. Pero al grabar con nuestro micrófono en una zona que no es adecuada. Pues llegamos a captar sonidos graves. Que son el viento, la estática. Que hay en la electricidad del espacio donde te encuentras. El ventilador de tu laptop. Tanto el susurro de tu voz como al hablar así. Y a veces no nos damos cuenta pero hay un pequeño viento. El viento que corre por la ventana. Es decir todos esos sonidos graves se van a grabar en esta zona. En la zona de los graves. Entonces al ecualizar es mejor bajar esos graves. Quitarlos. Los medios son los que provocan que nuestra voz se escuche más nasal. Como te darás cuenta yo estoy ahora un poco agripado. Y mi voz se escucha más nasal que de costumbre. Es probable que tu voz también la sientas así. ¿Por qué? Porque no somos locutores. No hemos estudiado locución. Yo nunca he estudiado locución. No soy periodista tampoco. Entonces nuestra voz se escucha nasal. Cuando mueves el centro del ecualizador. Pues podrás modificar eso. Y a la derecha. A la derecha por aquí. En la parte amarilla del ecualizador. Están los sonidos agudos. La voz humana capta primero los sonidos agudos. Entonces aquí es donde tú no puedes bajar la ecualización. Sino al contrario subirla. Porque aquí están nuestras palabras. Y aquí está el podcast. Se podría decir. Entonces cuando ecualices. Recuerda que en la voz. Bajar los graves. Mover los medios a tu conveniencia. Para modificar tu voz un poco. Y los agudos subirlos. Para que se escuchen bien tus palabras. Pero ¿qué pasa con la música de fondo? Pues funciona al revés. Para que la música no estropee. Toda tu mezcla. Entonces si los agudos. Donde está tu voz están arriba. Pues en la música debe estar al revés. Abajo. Cuando mezcles música para podcast. Los agudos bájalos. Así tu voz va a resaltar muchísimo más. No lo olvides. Hazlo de esa manera. Ahora te voy a mostrar un poco. En una plataforma que se llama Adobe Audition. Cómo lograr esto. Yo creo que así me vas a entender mejor. Porque el tema de la ecualización. Es totalmente una aventura. Que te puede tomar. Como en mi caso. Hasta años aprender a hacerlo. Y aún hoy. No me siento seguro de mis ecualizaciones. Vamos a mirar esto. Espero que se note. Esto de aquí se llama Adobe Audition. Es uno de los mezcladores que utilizo yo. Para grabar podcast. Y para mezclarlo. Es muy práctico. Es muy simple. Me gusta mucho. Es intuitivo. Aquí en la parte de arriba. En verde. Vas a ver mi voz. Yo la he grabado. Hace un momento. Entonces. He grabado aquí un saludo. Esto de aquí. Es mi voz. A esta voz. Yo le he agregado una canción. Que está aquí en amarillo. Como te darás cuenta. La canción es muy larga. Es muy extensa. Pues lo que voy a hacer es. A cortarla. La corto un poquito más. Por aquí más o menos. Pero si miras bien. Y nos fijamos. Te darás cuenta. De que mi voz. Tiene ondas muy chiquititas. Y la música. Tiene ondas muy grandes. Y de paso está en estéreo. ¿Por qué? Porque esta canción. La bajé. De una de las librerías. Y se escucha muy bien. Mira. En cambio. Mi voz. Se escucha pésimo. Porque le he grabado apurado. Y rápido. Entonces. ¿Qué es lo que debo hacer? Subirla a la voz. No. Recuerda. Lo que debemos hacer es. Bajarle. A la. A la música. Y le bajamos un poco. Y vamos bajando. Y bajando. Y bajando. Aquí no hay una regla. Tú bajas. Hasta donde tú creas. Que sea lo necesario. Para que se escuche tu voz. Voy a bajarle. Hasta 19.5. Ahora que ya bajamos. La música. Lo otro que hacemos. Es ecualizar. Esta es mi voz. La de arriba. La que está en verde. Voy a darle aquí. Efectos. Y aquí hay una opción. Que se llama. Ecualizar. Espero que se esté notando. Lo que hago. Ojalá que sí. A ver. A ver. Un momento. Te voy a ayudar. A que se vea. Lo que estoy haciendo. Creo que no se nota. El ecualizador. Voy a tratar de que aparezca. Ojalá que salga. Agarra un momento. Para que tú puedas ver. Cómo es un ecualizador. Ya. Ya lo tengo listo. Este es un ecualizador. Cómo ves. Al hablar. Hola. 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 Se mueve. Este lado izquierdo. El lado que está por aquí. Más o menos. Más cerca a mí. Es donde están los sonidos graves. En este momento debe ser. Porque está sonando bastante mi laptop. Suena bastante el ventilador. Estoy cerca de una ventana. Y entonces. ¿Qué hacemos? Pues lo reducimos. Bajamos los graves. Esta zona del centro son los. Es lo que llamamos los medios. Y aquí está siempre nuestro. Nuestra voz más nasal. Que es la que no nos gusta. La que odiamos todos. Entonces. ¿Qué hacemos? Pues lo movemos. Arriba abajo. Según nuestra conveniencia. Y lo de la derecha. Que está más al fondo. Son los sonidos agudos. Aquí están nuestras palabras. Entonces. Las subimos. Subimos un poco. Yo no te puedo decir que sigas esta misma curva. Esto es para un tema práctico. Para un ejemplo. Tú tienes que hacerlo despacio. Tranquilo. Probando tu voz siempre. Le voy a poner un parche. Y te das cuenta del mismo audio de Audition. Elige esta forma de grabar. A ver si me disculpan. Justo hoy día estaba un poco agripado. Entonces el mismo Audition le dice. Ellos mismos he dado clic aquí. A esta opción. Y ellos mismos automáticamente ya quitan los graves. Como ves a la izquierda. Mueven un poco. Modulan los medios. Y los altos. O los agudos. O lo que es el brillo de la voz. Aumentan. De esta forma es que tú deberías ecualizar tu voz siempre. Para que se escuche muy bien. Y se noten bien tus palabras en el podcast. En el caso de la música. Hacemos lo contrario. Ponemos aquí. La música de fondo. Elegimos ecualizar. Espero que se esté notando aquí también. Y vamos a darle play a la canción. Vamos a escucharla un poco. Un ratito. Un ratito. Y le damos. Play. En este momento está sonando la canción. Espero que se escuche. Si no. Te vas a dar cuenta aquí debajo una barra verde. Que indica que la música está pasando. Y el ecualizador se está moviendo. Entonces. ¿Qué hago en estos casos? Si tengo una canción. Pues si. La voz humana estaba aquí a la derecha. A la derecha. A la derecha. Entonces. Ese lado lo voy a bajar. Para que resalte más la voz de nosotros. Y nada más. Muy simple. Eso nomás. Cerramos. Y te vas a dar cuenta de que ahora. Cuando mezcles tu voz. Con. La música. Se va a escuchar mejor tus palabras. Sin necesidad de estar bajando el volumen. De nuestra canción. Sigamos. Porque ya tenemos que acabar. Porque Cauchín TV. Me va a pedir ahora que ya salga. Queda muy poco tiempo. Recuerda esto. El tema del mp3. Cuando tú acabas ya de. De grabar tu audio. Ya lo tienes listo. Ya lo trabajaste. Ya lo exportaste. Siempre lo vas a hacer en mp3. Para poder subirlos a plataformas de podcast. Como Anchor. Como Evox. Como Spreaker. Por ejemplo. Casi todas te piden mp3. Pero. ¿Cuál es el problema del mp3? Que el mp3 comprime el audio. Es decir. A pesar que tú te has. Esforzado en hacer un super audio. Siempre el Spotify. O cualquier plataforma. Lo va a comprimir. Lo va a hacer más chico. Le va a quitar. Todos esos brillos. Que tú le pusiste. Entonces. Recuerda. Siempre nos van a comprimir. Aquí te doy un consejo. Y qué debemos hacer ante ello. Pues graba primero. De la mejor manera posible. Procura divertirte en la mezcla. Es importante esto. No es solamente seguir las reglas que te doy yo. Tienes que romper las reglas. Yo te he dado algunas sugerencias. Pero tú. En la práctica. Tienes que modificarlas. Hacerlas a tu gusto. Hacer sentir que tu audio es nuevo. Que es original. Que no se parece al de otros. Y por último. El último tip que te doy. Y quiero que lo recuerdes. Es esto. Que es el testeo multiplataforma. ¿Qué significa esto? Pues. Por ejemplo. Yo. Escucho mis podcasts con estos auriculares. Que son unos cascos. De la marca AKG. Son muy buenos. Se escuchan. Pero excelente. Pero cuál es el problema. Que normalmente nuestro público. No nos va a escuchar con este tipo de auriculares. Nuestro público. No nos va a escuchar con monitores de estudio. Nuestro público nos escucha. En muchos casos. Sin siquiera tener audífonos. O con audífonos que no son muy buenos. Entonces tú. Al mezclar tu audio con música. Al escuchar tu voz. No lo escuches. Con los audífonos que tienes. Para mezclar. Si no. Búscate audífonos simples. Escúchalos directo en el celular. Escúchalos en el celular de un amigo. Procura siempre escucharlo en varias plataformas. Ponlo. Si es que tienes un auto. Ponlo en el auto. Cierra las ventanillas. Y escuche el audio. Escúchalo de las mil maneras posibles. Para que te sientas seguro. De cómo va a salir tu mezcla al final. Recuerda que el testeo multiplataforma. No solamente se realiza para podcast. Sino también para música. Con esto te doy algunos tips básicos. Para que tú puedas mezclar. Tener un audio adecuado para tu podcast. Recuerda siempre seguirme aquí. En mis redes sociales. La principal que es Instagram. Que es la que más me gusta. Si tienes consultas sobre podcast. Pues házmela saber. Si te gustó esto. Pues compártelo por favor. Déjame un like. Deja unas estrellas para la página CoachingTV. Y no te olvides de que toda esta información. También la puedes encontrar en mi canal de YouTube. Mi primer podcast. Donde estaré subiendo este video completo también. Para que tú puedas reforzar esta idea. Bueno. Muchísimas gracias. Cuídense a todos mis amigos mexicanos. Que les vaya bien. Y saludos. Chau.